Hola amigos de Guitarras Custom, sean bienvenidos a un nuevo video de demo. En esta ocasión tenemos el pedal de Overdrive Twin 12 de JHS. Este pedal está basado en un amplificador Silverton 1484, lanzado en 1963 y después descontinuado. Ha sido un amplificador muy utilizado por bandas como Coldplay, Vampire Weekend, Death Cab for Cutie y White Stripes. Vamos a estar saliendo desde una LSL Satikoy, entrando en un FTR37 Divided by 13, este es el sonido clean. Este pedal de Overdrive se diferencia de otra gran cantidad de Overdrives porque tiene mucho más carácter, mucho más peso y está mucho más cargado de armónicos que cualquier otro pedal de Overdrive que haya. incluso alcanza a tener un sonido medio FUS, como si se estuviera rompiendo los tubos de un amplificador. No. 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 Los controles de bajo y el control de alto va a estar funcionando tal cual como un amplificador reacciona. Una de las características más especiales de este pedal es que no es un pedal transparente, sino que es un pedal que da un color especial al tono de la guitarra y al overdrive en particular. Ahora vamos a escuchar este pedal con single coils. Ahora vamos a escuchar este pedal con humbucker. Recuerden que este pedal lo pueden encontrar en www.guitarrascustom.com o en la página de www.facebook.com. Nos vemos en el siguiente video.